Desde hace más de 50 años sabemos que hay partes del cerebro que en algunas patologías no terminan de funcionar de manera correcta. Hay algunas patologías en las cuales vemos que hay partes que están funcionando por debajo de lo normal y hay otras partes que funcionan por encima de lo normal en otras patologías. Y esto ha llevado a investigar para ver si se podían desarrollar ciertas terapéuticas o ciertas herramientas para poder corregir esas regiones que no acaban de funcionar correctamente. Y esto nos lleva a los años 90 en Reino Unido donde un investigador Tony Baker diseñó una máquina que de una manera no invasiva poniendo una bobina de unos hilos de cobre encima de la cabeza de pacientes podía estimular su cerebro. A partir de entonces se hicieron muchas investigaciones y se vio que si se aplicaban esos pulsos de estimulación de una manera determinada ese efecto se mantenía a largo plazo. ¿Para qué? Para aumentar o disminuir la activación de esas partes que no acaban de funcionar. Y claro, hemos tenido un recorrido muy amplio de más de 40 años para hacer investigaciones con estudios controlados para ver en qué patologías este tipo de técnicas se podían aplicar. Y hoy en día son técnicas que se están aplicando para afecciones como el dolor neuropático, como la fibromialgia, como el Parkinson, como la depresión mayor. Pero la cosa aquí no acaba, sino que además este tipo de técnicas, como son técnicas técnicas que son muy seguras, son técnicas que no producen dolor, son muy bien toleradas por todos los pacientes y además son técnicas que apenas producen efectos adversos, pues también se ha llevado a utilizar esta tecnología en la mejora cognitiva y en la mejora de la práctica deportiva. Esto ya en los últimos años sabemos que hay partes del cerebro que son muy importantes para el funcionamiento cognitivo, como es la memoria, como es la atención, como es la toma de decisiones y otras partes que también son críticas para cuando nosotros llevamos a cabo pues una acción motora o estamos practicando un deporte. En esas áreas, tanto en las que están involucradas en funciones cognitivas como en aquellas que están involucradas en la práctica deportiva, nosotros podemos aplicar este tipo de técnicas y generar que esa parte del cerebro que es importante para la función, ya sea cognitiva o para el control motor, pues funcione por encima de lo normal y de alguna manera que esas funciones se vean potenciadas. Esto, ¿cómo lo podemos aterrizar? Pues una persona que quiera mejorar su memoria, se puede utilizar esta técnica para mejorar la memoria y que este efecto se mantenga a largo plazo. O, por ejemplo, un deportista de élite que quiera ese punto de mejora en su práctica deportiva que no lo puede conseguir de otra manera, sería cuestión de aplicar en las regiones que sabemos que son importantes, mejorar su funcionamiento y hacer que esas pequeñas cosas que con la práctica a lo mejor no se pueden desarrollar de una manera correcta, dejando a su cerebro en un estado neurobiológico óptimo, la práctica deportiva se vea en este caso mejorada y por tanto puede tener un calado muy importante en la mejora de funciones cognitivas y del control motor en diferentes ámbitos. Dentro de lo que son las técnicas de estimulación cerebral no invasiva, hay una técnica que tiene especial importancia que es la estimulación magnética transcranial. El nombre suena un poco raro, aparatoso, pero es una técnica que de hecho es fácil de entender porque se trata de una bobina que tiene unos hilos de cobre donde les llegan un pulso eléctrico muy fuerte que hace vibrar estos hilos de cobre para generar un campo magnético. Si ese campo magnético lo orientamos a un conductor, que en este caso es el cerebro, lo que hace es que las neuronas del cerebro se activen o desactiven. Por ejemplo, si yo pongo la bobina en la parte del cerebro que controla el movimiento de la mano izquierda y yo le doy un pulso de estimulación, la mano izquierda se moverá. Estoy activando esas neuronas para generar una respuesta, en este caso una respuesta motor. Cuando esto se aplica con una determinada frecuencia, ese efecto se mantiene a largo plazo. Son técnicas que no duelen, son técnicas que el paciente lo único que siente es como una leve estimulación sobre su cuero cabelludo y no generan dolor y se toleran de una manera muy correcta. Dentro del uso de las técnicas de estimulación cerebrano invasiva y sobre todo lo que es la estimulación magnética transcranial, dentro del proyecto Neuros, nosotros hacemos una valoración muy exhaustiva de todos nuestros pacientes o de las personas que quieren mejorar alguna de sus funciones, ya sean cognitivas o mejorar la práctica deportiva. Porque de hecho la estimulación cerebral no invasiva, llevamos muchos años de investigación y tenemos protocolos que han mostrado mucha efectividad clínica, pero esos protocolos se tienen que adecuar a las diferencias individuales. El cerebro al final pues tiene un funcionamiento que es bastante idiosincrático y que la persona pues puede tener diferentes estructuras o las redes neuronales pueden funcionar de una manera diferencial. Y para poder aplicar este tipo de técnicas en Neuros hacemos un estudio de cuál es el funcionamiento cerebral en reposo de nuestros pacientes para después dirigir y llevar a cabo un protocolo para corregir aquellas partes del cerebro que vemos que no están funcionando de manera correcta. Y este efecto que se mantenga a largo plazo y que después se puede evaluar y hacer un seguimiento correcto de los pacientes en diferentes dimensiones. Si es un paciente que tiene dolor neuropático, hacer una correcta evaluación clínica, pero también analizar qué cambios hemos conseguido en la excitabilidad, en el funcionamiento de las neuronas que están implicadas en esta patología. Si es una persona que ha venido a nuestro centro para todo lo que es la mejora cognitiva o para la mejora de la práctica deportiva, pues en este caso tendríamos que hacer, además de toda la evaluación de cuál es su funcionamiento cerebral en reposo con las técnicas de neuroimagen que utilizamos en nuestro centro, haríamos también una buena valoración de las funciones cognitivas que queremos mejorar o de los aspectos en la práctica de la coordinación visomotora que también queremos potenciar con este tipo de técnicas.